La ceremonia de entrega de los premios Alfonso Ucía que concede la razón en su novena edición. Los premiados de esta edición no son otros que los que proclamo. Héroes del año a las unidades caninas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los perros convertidos en héroes, en salvadores, en amigos, en colaboradores contra el crimen y el tráfico de drogas, en centinelas de nuestra seguridad y nuestra paz. Y ello gracias al empeño y la dedicación de los ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional. A ellos, a los perros y especialmente a sus instructores, mucho les debemos. Que recibirá el premio el coronel don Jorge Gerardo Parra Martínez, representante del Centro Militar Canino de la Defensa. También suben el cabo primero don Gabriel Domingo Álvarez, con el perro Cayú. El cabo primero don Daniel Calero Juárez, con el perro Tade. Y el soldado don Carlos Giovanni Ración y Lorente, con el perro Zur. Muchas gracias en nombre de todos los equipos caninos de las Fuerzas Armadas. Quiero agradecer este premio que hace visible y reconoce el valor de un trabajo que muchas veces puede pasar desapercibido para la sociedad a la que servimos. El servicio cinológico y de remonta de la Guardia Civil, que recibirá el Teniente Coronel don Guillermo Reyes, junto con el cabo primero don Luis Sedeño Ormigos, que subirá con Claus. El Guardia Civil don Juan Manuel Sánchez García, con Elton. El Guardia Civil don Daniel Garrido Soria, con Tietras. El agradecimiento del cuerpo por la concesión de este premio en reconocimiento por el trabajo realizado por nuestras unidades caninas. Siempre en el cumplimiento de nuestro deber y en la prestación del servicio a la sociedad. Este premio lo tomamos como un elemento motivador para seguir avanzando en la coordinación de todos los agentes implicados en las operaciones en las que se nos requiere. En la integración de nuevas tecnologías como instrumento de apoyo operativo y convirtiendo la innovación en un componente más en nuestros procedimientos de trabajo y métodos de adiestramiento. Como en los casi 70 años de historia del servicio cinológico y de remonta de la Guardia Civil, manteniendo el máximo respeto a nuestro especial y fiel compañero. Y a la unidad de guías caninos de la Policía Nacional, que recibirá el inspector don Juan Antonio Sánchez Martín, con el subinspector don Julio Rodríguez, que subirá con toro. El oficial don Miguel Ángel García Casado, con Roxy. Y el policía don Pedro Yagüe, catalán, con Jordán. Muchas gracias en nombre de los guías caninos de la Policía Nacional y de nuestros más fieles compañeros por el reconocimiento a su gran trabajo. Nuestros perros son indispensables en muchos de los servicios que realizamos, contribuyendo al bienestar social y defendiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Gracias por reconocer el trabajo de estos héroes de cuatro patas.